Mira, ¿tú sabes cuál es la base de todo este plan de poner la página web con estas actas falsas, chimbas, comprobadas? No aguantaron un solo peritaje, una experticia, porque todo era un escaneo falso, podrieron a votar muertos, todo lo que ya sabemos, para decir desde una página web, eso es muy cómodo. O sea, imagínate crear una página web y decir tengo unas actas falsas, chimbas, pero eso es para el público internacional mentir de esa manera. Y las cadenas internacionales colocando eso como verdad, es decir, usurpando un poder electoral. ¿Cuál fue la base de todo eso? La creación de Súmate en el año 2000. Y la creación no solo de Súmate, te voy a poner el ejemplo gráfico de lo que fue el antecedente de lo que quisieron hacer el 28, 29 y 30 con esa página. Diciendo que tenían las actas que no las tenían, porque no las mostraron en el TCJ. Allá fueron los jefes de la MUT, yo quiero decirte esto, el jefe de la Plataforma Unitaria Democrática, PUT, y el de la MUT fueron. Yo los interrugué, les pregunté, ¿ustedes tienen las actas? No, no tenemos las actas. ¿Quién las tiene? ¿Tú sabes esto? Súmate, por Dios. ¿Cómo que me vas a venir tú ahorita a decir esa estupidez? Están convictos y confesos. ¿Por qué? Porque su tierra de ensayo fue las fraudulentas elecciones primarias de finales del año 2023, donde asistieron 300.000 personas a votar ahí, en unos centros poquitos en todo el país. Fueron 300.000. Y ellos al final dijeron que eran casi 3 millones. ¿Tú creías que te iba a salir ese plan ahora? Cuando yo le pregunté a su María Casal, al vicepresidente de las primarias, y a los técnicos, entre ellos uno que era el presidente de Súmate a la vez, y estaba en la Junta Nacional de las Primarias, ¿dónde estaban las actas que revelasen que eran 3 millones? Me dijo, fueron quemadas el mismo día. Me lo dijo de su María Casal. Yo le pregunto, ¿cuánta gente tú crees que asistió? Él me dijo, de 300.000 a 400.000. Él mismo. Me lo dijo Jesús María Casal. Ah, no, ellos colocaron casi 3 millones de personas. Entonces, ¿tú crees que tú podías impunemente, te pregunto, Chemen, ¿tú crees que se podía eso impunemente replicar en unas elecciones presidenciales, con un CNE, con un poder electoral, con una votación automatizada, y decir eso como que era verdad y no tener una consecuencia? Obviamente que no.